Otro funcionario de Petro está metido en problemas. Lo investigan por 12 mil millones de pesos. Se trata del superintendente de Salud y exgerente de la S-Hospital Universitario Cádiz de Barranquilla que está involucrado en un millonario contrato. En las últimas horas, a través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación anunció la formulación del pliego de cargos contra Gulag y Beltrán. El actual superintendente de Salud y exgerente de la S-Hospital Universitario Cádiz de Barranquilla por presuntas irregularidades en un contrato por 12 mil millones de pesos que no estaba autorizado por la Junta Directiva del extinto Centro de Salud. De acuerdo con el ente de control, este fue un negocio jurídico celebrado de manera directa con el Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe para la operación y la gestión integral de los procesos asistenciales, logísticos, administrativos, financieros y los complementarios de los servicios de alta complejidad, entre otros aspectos. Asimismo, mencionaron que, dado que el contrato superaba los 5 mil salarios mínimos legales vigentes para la época de los hechos, se debía contra la autorización de la Junta Directiva. El entonces gerente del Hospital Universitario Cádiz necesitaba autorizar de la Junta Directiva de la referida entidad para iniciar y adelantar el proceso de contratación. Según lo establecido en el Estatuto de Contratación de la S, afirmó la Procuraduría, la conducta fue calificada como grave a título de culpa grave por parte del ente de control de manera provisional.